Hola, en este video cortito que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo reproducir la caléndula o cómo sembrarla, que es muy sencillo desde la semilla. Cuando está la caléndula en flor, que por ejemplo ahora en los meses de septiembre, octubre está en flor, lo que vamos a buscar son las flores que se están poniendo secas. Ahora vamos a ver bien directo sobre la planta. Acá tenemos una plantita de caléndula, estas son sus flores, hermosas, bien amarillas. Y lo que vamos a buscar es las flores que se van secando, por ejemplo acá, se puede ver cómo se va secando y se está poniendo verdecito, pero tenemos que buscar que estén más sequitas, como esta. Esto se saca. Y acá, lo que vamos a hacer acá es abrirla e ir sacando, ahí está, estas cositas. Estas que se ven acá. Ahí, vamos a hacer un primer plano. La maderita la corremos. Y todos estos, estos pedacitos encurvaditos que vemos acá, así son las semillas de la caléndula. Todo eso se guarda. Lo tenemos que guardar en este momento. Lo guardamos. Uy, se me cayeron algunas. Bueno. ahí está. Ahí está. Se saca. Esto ya no sirve. Estos tampoco, porque estos son los recipientes de la semilla. Los que nos sirven son estos. Sí. A ver si lo puedo mostrar bien, bien para que se vea y se distinga. Ahí. Son encurvaditos. Bueno, estos los vamos a guardar. los vamos a guardar en un papel para que se conserven secos y los vamos a plantar en maceta o en plantín desde febrero hasta mayo se puede plantar. Cualquiera de esos meses. Marzo, febrero, marzo, abril, mayo. En todos esos meses se puede plantar la caléndula. Bueno. La plantamos de febrero a mayo y luego vamos cuidando un largo tiempo hasta que va creciendo la plantita y luego va a pasar a dar flores en el mes de septiembre capaz que un poquito antes y si no en septiembre o octubre ya dan flores. Y son unas flores hermosísimas. Así que espero que les guste mucho. También tiene muchas propiedades la caléndula. Se los voy a dejar abajo en la casita de descripción. En la cajita de descripción. Ahí abajo les voy a dejar los beneficios que tiene la caléndula que son un montón aparte de que sirve muchísimo para la huerta. Así que espero que les guste el video y nos vemos a la próxima. Chau. 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 Chau.